Bienvenidos a Universo ES y voy a hacer un pequeño flash informativo, novedades acerca de la selección mayor y es que ya han ido llegando un par de legionarios al país, esto para concentrarse y comenzar a trabajar con el nuevo DT Rubén de la Barrera todos los legionarios conocer al nuevo estratega, los del ámbito local ya han tenido un tiempo prudente, han realizado cerca de dos campamentos por lo cual ya conocen un poquito del trabajo y del actual cuerpo técnico en lo personal mientras que los legionarios sería la primera impresión que tendrían ahora el día de hoy también esperemos en horas de la noche o madrugada cuantos terminan de llegar por el tema del tiempo que es bastante cortito recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos vamos a hablar un poquito acerca de los legionarios, creo que uno de los primeros en llegar fue justamente Mayer Hill y es que a su llegado o a su arriba brindó declaraciones y dijo lo siguiente en realidad estoy muy ilusionado, feliz porque me tuvieron en cuenta y bueno vamos a sacar buenos resultados, comentaba son unos partidos importantes con todos, claro tenemos esa espinita con ellos porque nos ganaron en Copa Oro pero acá en casa hay que sacar los tres puntos, comentaba Mayer también se va a reencontrar con su hermano ahora en la selección porque a nivel de liga local no han tenido pues la dicha de enfrentarse y están jugando en dos clubes muy diferentes, Alianza Petrolera y el Deportes Tolima también comentaba y él decía muy bonito porque jugar en la selección es lindo, jugar con su hermano es bueno y se nos cumplió, comentaba pues esto Mayer Hill también estaremos dejando acá un poquito las declaraciones extraídas del gráfico TV en realidad muy ilusionado, feliz porque me tuvieron en cuenta y bueno para sacar buenos resultados pues son unos partidos importantes como todos, claro tenemos una espinita con ellos que Copa Oro no ganaron pero acá en casa hay que sacar los tres puntos claro, sí porque bueno cuando regresemos a Colombia me toca jugar contra él así que lo vuelvo a ver bueno en realidad es muy bonito porque pues jugar en la selección es lindo y jugar con su hermano es algo que uno de pequeño siempre lo anhela y se le cumplió y otro de los jugadores o legionarios que ya arribaron al país de Leo Mengíbar, Erika Balseta y Cristian Martínez que llegaron a la misma hora en el mismo vuelo como tal de Costa Rica hacia suelo salvadoreño este fue el segundo grupo de jugadores como tal en ya arribar al país lo que aún no tengo claro y esto por falta de información tanto de la FedFood de su portal como de los medios de comunicación es que si el día de hoy tuvo tiempo de trabajar Rubén de la Barrera al menos con la base local la verdad es que no se han subido fotos, no sé si lo están tratando de manejar un poquito sin tanta visibilidad pero sí vamos a ver si el día de mañana que termina pasando, a ver si hoy en la noche o tarde realizan algún entreno por decirlo así a doble jornada entre comillas que sería el primero en horas de la noche o el día de hoy netamente es para que lleguen los legionarios, reunirse, conversar con ellos y darle descanso por su parte a los de la liga local que tuvieron participación el fin de semana en ese sentido desconozco por la falta de información vuelvo recalco que hemos tenido ya que medios y el portal de la FedFood pues no se han pronunciado muy poco o casi nada al respecto de la situación ya estaremos hablando un poquito también del calendario cuando viaja la selección la selección viaja el día miércoles o al menos tienen programado viajar este día miércoles porque el primer partido del día 13 es de visita, el día 17 jugamos de local en el Mágico González pero el 13 el día viernes ya es el partido ante la selección de Martínica en condición de visita en ese sentido la selección tiene programado viajar el día miércoles es decir que mañana podrían realizar su primer trabajo si es que hoy no lo realizan porque desconozco porque no ha habido mucha información pero entre comillas mañana trabajarían y el miércoles viajarían el vuelo va a ser charter pero de igual forma han de buscar la manera de refrescar las piernas el día jueves por el viaje si trabajar ya en la tarde o noche para el día viernes finalmente jugar el partido el calendario va a ser poquito creo que van a tener como máximo dos días de juego de entrenamiento entre legionarios y base local para este partido ante Martínica así que bueno todo eso tiene su cierta complicación ya para jugar en condición de local la cosa ya cambia tendrían un poquito más de tiempo me parece de ir preparando ese partido nos hubiera gustado empezar jugando de local creo que daba muchas más chances que empezar jugando de visita y luego el 17 sí que nos venga a visitar Martínica ahora sí estaremos dejando un par de declaraciones de jugadores que estuvieron en los campamentos con el profesor Rubén de la Barrera un campamento bastante bonito con muchos trabajos con unas prácticas bastante interesantes que tenemos que seguir las poniendo en práctica para primeramente Dios eso se vea reflejado en estos partidos si como tú dices ya van dos campamentos que ya serían seis días de entrenamiento si se va captando de a poco lo que quiere el profe lo que transmite en los entrenamientos para poder trasladarlos a la cancha y ya conforme nos vayamos acoplando con el equipo vamos a ir haciendo lo mejor un grupo bastante unido todos estamos transmitiéndonos la misma idea que nos da el profesor para eso trasladarlo en la cancha y ya sea los que estén o los que estemos vamos a hacerlo de la mejor manera para dar una buena cara en los partidos sí un rival que sabemos que se considera puede ser detener jugadores rápidos que es su característica pero nosotros vamos a hacer lo mejor nosotros hacer lo que hacemos en los entrenamientos traslado de balón y tendencia para así trasladarlo y poder recompensarlo la verdad que ha sido un campamento bastante beneficioso para nosotros creo que hemos aprendido muchas cosas del nuevo entrenador y creo que eso nos va a ayudar mucho y esperamos trasladarlo a la cancha yo creo que hemos sido bastantes, como puedo decirte, pacientes la verdad que no es fácil cambiar una idea de juego de la noche a la mañana pero sin embargo pues nos hemos adaptado a la idea del profe ha sido bastante bueno como te digo el equipo se ha complementado con la técnica que cada uno tiene con la capacidad que cada uno tiene y creo que eso ha servido para hacerle al entrenador un poco más fácil el poder enseñarnos la verdad que la meta siempre es esa uno trabaja siempre para ser convocado por la selección en lo personal pues me siento bien físicamente, anímicamente y quiero seguir haciendo las cosas bien tanto en el equipo como acá en selección si soy tomado en cuenta y como siempre pues si me toca estar, trabajar duro y si no pues igual siempre soy un aficionado más y espero pues que las cosas siempre al Salvador le salgan bien y primeramente Dios pues estos partidos contra Martínica se puedan sacar el resultado la verdad que el grupo está bastante motivado con ganas de que sea ya el partido y esperando pues a que se llegue la hora de poder estar en esa lista final de los que van a estar en los partidos y nada pues la verdad hasta ahora no hemos visto algo de Martínica pues pero estamos mentalizados en eso y a los nuevos compañeros que se incorporaron en este segundo campamento creo que el pozo de lo que ha dejado el primer campamento pues ha perdurado en este segundo lo que queremos es innegociable y está muy 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 claro nos comprometemos con todo ello y ahora pues ya es cuestión de ir creciendo como equipo y a medida que vayan incorporándose más compañeros ir incrementando la calidad del plantel que eso es lo que pretendemos son dos cuestiones una, la primera preparar pues las próximas competiciones de la mejor manera posible que el equipo tenga claro lo que hacer en cada momento y por otro lado pues el ir desarrollando el nivel individual de la totalidad de futbolistas que vayan pasando por aquí en concreto en estas fechas que no son FIFA eso creo que nos va a aportar pues ese plus por un lado la experiencia el saber es es Gracias.